bienvenidos a dmcc en el corazón de dubai una capital financiera con acceso preferente a las economías más pujantes del mundo y a posibilidades infinitas nuestra zona franca alberga las empresas líderes de hoy y del mañana más de 100 mil personas viven y trabajan en nuestra premiada comunidad y nuestro nuevo y exclusivo destino uptown dubai aquí la innovación convierte las ideas en oportunidades y las redes profesionales forjan relaciones duraderas además somos el polo mercantil más importante del mundo el centro global del comercio desde té y café hasta oro y diamantes y mucho más aquí las antiguas rutas comerciales se unen a un futuro hiper conectado si deseas desarrollar tu negocio y expandirlo a nivel global establece tu empresa en la zona franca número uno del mundo y conviértete en parte del futuro del comercio